El alcalde de Cotobrús, Rafael Ángel Navarro, firmó un convenio con el alcalde de Osa, Alberto Cor de León, con el objetivo de que se cuente con un sitio para la disposición final de los residuos sólidos. Esto mientras se resuelve el proceso de contratación administrativa municipal respectivo por parte de la Contraloría General de la República. Además se cuenta con la autorización del Ministerio de Salud para trasladar los desechos hasta el Cantón Oseño. Es como un salvavidas que la Municipalidad de Osa le están tirando a la Municipalidad de Cotobrús. Ellos tienen problemas con el vertedero y tienen un fiezo técnico, no pueden justificar más el vertedero de ellos. Y además también tienen problemas con una contratación para asalar los residuos a otro lugar. Entonces mientras se resuelve ese problema, la Municipalidad de Osa está permitiendo que ellos depositen los residuos aquí en el vertedero, desde luego con la autorización del Consejo Municipal y sobre todo el más importante del Ministerio de Salud, que es el ente rector que regula eso. El jerarca municipal de Osa afirma que entre los cantones se tienen que ayudar y siempre les tienden la mano, sobre todo porque se trata un problema de salud pública. Nosotros lo vemos como positivo, que los municipios tenemos que ayudarnos y tenemos que colaborar, y sobre todo porque es un tema de interés público, sobre todo de salud pública, ¿verdad? Ante esa situación, para nosotros no representa ningún costo adicional, ni tampoco representa ningún problema de ninguna índole. Y podemos perfectamente ayudarle, ya en el pasado lo hemos hecho con Buenos Aires, con Golpito, lo hemos hecho con Pérez de León, en esta ocasión pues nos da gusto poder ayudar a una municipalidad hermana. Se trataría del traslado de unas 200 toneladas por unas dos semanas. Bueno, es muy poco, la verdad es que es una cuestión de a lo sumo dos semanas, mientras se resuelve, ojalá que se resuelva antes, pero si no se resolviera el problema, no veo inconveniente que la municipalidad prolongue hasta donde sea necesario la prestación de nuestro reglino sanitario. Estableció primeramente son 200, pero como les repito, 200 toneladas únicamente. El jerarca municipal dijo que en Cotobruz están trabajando mucho en materia de reciclaje. Pero como ellos están compactando, están reutilizando y reciclando, y es que el problema de un sitio para la disposición final de los desechos está afectando a todos los cantones de la zona sur. ¡Gracias!